un día de hoy un día de hoy buen trabajo bueno, si a mi me dio punto en esto también y no gané ahora si, 2 puntos Yo tenía 4 y pico y me dio casi 300 puntos y perdí. Bueno, no sé, no entiendo la puntuación de esta pantalla. Yo tampoco. Bueno, por época ganó tu compañero de clan, Ponele. ¿No viste? ¿Cómo salí? Primero, segundo, tercero. ¿Vos primero? Sí, creo. Chueguindo. 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 ¿Qué va? Está siendo larga la espera Sí, carajo Sí, carajo Sí, carajo Bueno ¿Te quedaste en la esquinita otra vez? Tal cual era un guayar Porque yo creo que está en la otra punta del mapa ¿Crees? ¿Qué? 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 Tenebrosa la noche Tenebrosa la noche ¿Qué? 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 ¿Cómo tiras? ¿Cómo tiras? ¿Cómo tiras de la nada y de la mierda, carayos? Pero las cambia el cabrón, las cambia una por otra, hay dos y cuando tiro la tercera, digamos, ya me quedan dos igual Sí, 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 más de dos no podés tener, digamos Ahí viene un compañerito perdido que nos trae la gente Vamos, que quedan tres Queda ese que pasó corriendo y nosotros, Mike, sí, vamos y la llevamos al final Ahí viene, ahí viene, ahí murió con la bomba Viene ahí, viene ahí ¿Qué vas a buscar, puto? Balas Ahí viene otro Va a morir Se fue de la, ahí Uy, me mató No te voy a matar, eh, te voy a dejar que sigas hasta lo último ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás o no? No te voy a matar, 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 no te voy a matar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un lugar donde se subió esa minita Que si le haces el aguante de ahí Primero si no te ven por un buen rato Te quedás cuerpo a tierra Y cuando arranca la partida No los dejas subir ¡Ay, churrasco! Se quiere matar Pero qué, arriba de la torre no, ¿no? No, hay un lugar Que boludo Me costó darme cuenta por dónde subí Viste que te decían Ah, no puede ser, no puede ser Y por el medio Por una máquina te subís Viste que hay un salón bajo techo Que hay como unas máquinas Sí Entonces en una de las máquinas Vos te subís Saltás como para un balcón que hay enfrente Que tiene reja y todo Encima no te caes nada Quedás bien resguardado Y solo podés subir por ahí Y ya te digo Pero subís por la sala de máquinas Subís Decime Subís por la sala de máquinas Sí Sí, por la sala de máquinas Sí Por la sala de máquinas Bueno, a ver Sí, ¿por qué siempre toca esta? Sí, porque dice Zoom Meet Noche O sea que es en la pantalla Zoom Meet Sí, bueno, pero pone mapa aleatorio en la Bueno Sí, boludo, pero Sí Me voy a subir ahí Ahí A ver si encuentro el sitio Te quedo atrás Ahí pasaste, ¿dónde estás? Métamela Te perdí ahora Uy, la puta madre Este lugar ya lo conocen los otros también porque ya había uno arriba Vale, ya te vi, perdón Ya creo que estoy acá, ¿eh? Vos le metés trampitas Ah, no, yo estoy en una máquina Y mirá yo dónde estoy A ver si me puedo subir A ver si me puedo subir Uy, boludo Olvidate, Maxi A ver qué encontrás de si podés Uy, qué bueno No sabía estos trucos de este mapa Ahora sí, baby Mucho cazgo Precedero ¡Vamos! 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 ¿Ah? ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Ah! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! Tengo 0 partida ya Che ¿Viste el lugar? Sí, pero no logré llegar, boludo Me mataron al toque Pero ahí, cuando te fui a buscar tampoco pude llegar, así que no Pará, eh Che, me voy a echar Me voy a echar una miradita Voy a prender la luz Estamos en penumbra ya, loco, por acá Sí, baby, sí, baby Sí, baby Pasa acá, boludo ¿Por qué? Pasa acá, boludo Pasa acá, boludo ¿Por qué? Pasa acá, boludo Pasa acá, boludo Pasa acá, boludo